El empeine frontal, eso, que va a ser gol. Dale, dale Santiago, dale Santiago, dale Santiago, dale Jeremie, dale Jeremie, eso. Dale Jesúa, sácala de ahí, golpea, 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 sigue la otra y la otra. Espérate, sigue, sigue Andrés, sigue Andrés, estoy grabando, pero no mires el pie, no es así Andrés. Dale, dale, estás como desesperado.